Ahora vamos a conversar con Lorena Pérez, abogada de migración de los Estados Unidos basada en Houston, Texas. Pérez responde a las dudas más frecuentes sobre las expulsiones en frontera estadounidense y los mecanismos legales de migración y solicitud de asilo que ha dispuesto el actual gobierno de Estados Unidos para los nicaragüenses. Gracias Lorena por esta entrevista. El presidente Biden al anunciar los cambios de la política migratoria mencionó dos opciones para los migrantes de Nicaragua, Haití y Cuba que necesitan salir de su país y llegar a Estados Unidos. Dijo que si necesitan pedir asilo pueden usar una aplicación para conseguir una cita en un puerto fronterizo estadounidense y hacer en ese momento la solicitud de asilo sin cruzar la frontera de forma irregular. ¿En qué consiste esta opción y quiénes pueden tomarla? Es básicamente un app que ha sido creado por la agencia de inmigración, lo que es Patrulla Fronteriza, Customs and Border Patrol, como se llama en inglés. Y básicamente quienes pueden aplicar son los ciudadanos o nacionales de cuatro países que son Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Y esas personas entonces pueden hacer una solicitud y básicamente es como hacer una cita para entonces aparecer a la frontera y entonces en la frontera ser admitido. Y en este caso esa persona tiene que estar en su país de origen, puede estar en cualquier otro lugar, se sabe algo sobre cómo funciona ese mecanismo de esas citas casi, si hay que esperar mucho tiempo para que llegue esa fecha para llegar a ese puerto fronterizo. Cuando hablan de puerto fronterizo puede ser un aeropuerto. Mira, lo que tenemos hasta ahora es lo que nos ha dicho el presidente hace seis días, a donde dice a las personas de estas cuatro nacionalidades no salgan, quédense donde están y manden su solicitud. Entonces es lo que tenemos hasta ahora y estamos viendo los mecanismos de implementación, cómo van a hacer. Estas personas que van a aplicar básicamente lo que van a hacer es mandar una solicitud para una cita en lo que se llaman comúnmente las garitas, que son los puertos de entradas para los Estados Unidos. Para las personas que ya tienen visa, ellos no van a tener problema en comprar un boleto de avión y venir a los Estados Unidos. Y después de venir a los Estados Unidos, solicitar asilo, llenar una aplicación de asilo y entonces solicitar asilo una vez que estén en los Estados Unidos. En este caso particular, para hacer esa cita, para solicitar asilo, ¿qué tipo de requisitos necesita la persona cumplir? Bueno, lo primero es tener evidencia de que andan huyendo. Hasta ahora lo que se hace es que un oficial de asilo entrevista al individuo y le hace lo que se llama la entrevista de miedo creíble. Y basado en los resultados de esa entrevista, entonces sí se le permite a la persona pasar delante de un juez bajo una de las secciones del Código de los Estados Unidos y entonces ya comienza el proceso de asilo. Aquí lo que se está tratando de hacer es que las personas ya entren por garita como deben entrar y no que se crucen el muro. Lamentablemente, como tú y yo sabemos, hay muchas personas que andan huyendo y que no pueden esperar hasta que todo esto se cumpla, hasta que le den una cita para entonces presentarse en garita. Entonces, por eso es que te estoy diciendo ahora mismo lo que estamos viviendo cómo van a ser los mecanismos para implementar este programa que recién comienza y ver cómo es que a esas personas y cuándo es que a esas personas efectivamente se les va a dar cita. Hablemos ahora sobre este segundo mecanismo o segunda opción que es el programa humanitario bajo el cual las personas podrían vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, pero hay un proceso a seguir también. ¿Cuál es ese proceso y quiénes deberían considerar esta segunda opción? La segunda opción es una opción que le beneficia a las personas que ya tienen, sean familiares, dolientes, aquí en los Estados Unidos y que cumplan con los requisitos para convertirse en los patrocinadores de este individuo. Lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es diciendo si usted, patrocinador, cumple con tener un buen background check, no tener un récord criminal, ser solvente lo suficiente como para usted poder hacerse responsable de una persona que venga de uno de esos cuatro países, entonces usted puede llenar el formulario I-134A que se va a llenar en línea y ese formulario entonces le va a solicitar cierta documentación financiera, tal como los impuestos, como uno llenó los impuestos el año anterior, coletillas de pago para personas que ya están retirados, que sí pueden ser, esa es una de las preguntas que mucho hacen, y los retirados, los que están jubilados, pueden ser patrocinadores, sí lo pueden ser siempre y cuando demuestren que ellos cumplen con el requisito de ser solventes, tienen sus pagos mensuales de social security o son pensionados y tienen un pago mensual de pensión, son dueños ya de la propiedad en donde viven y por lo tanto no tienen que estar pagando hipoteca, ni tienen que estar pagando renta, tienen otras propiedades y pueden demostrarlo, entonces ellos sí podrían hacerse patrocinadores de cuántas personas les alcanza dependiendo de los ingresos de esa persona. El patrocinador se está haciendo responsable de una persona, de una de esas cuatro nacionalidades y se está haciendo responsable en ofrecerle, como decimos en buen dominicano, yo soy dominicana, ropa, zapato, casa y comida, entonces básicamente lo que le está dando es un lugar a donde se pueda albergar, le está dando también las opciones para que esta persona, porque recuérdate el parol es de hasta dos años y esa persona después que entra aquí a los Estados Unidos bajo palabra, parol es palabra en francés, bajo ese parol humanitario, entonces va a continuar tratando de conseguir un estatus o una forma de conseguir un estatus permanente o un estatus temporal dentro de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que van a venir a pedir asilo, entonces ya podrán continuar y pedir asilo al departamento, a la agencia de inmigración que es USCIS y continuar pidiendo asilo o continuar pidiendo asilo delante de las cortes. Personas que tienen familiares aquí dentro de los Estados Unidos que podrían pedirlos para hacer peticiones de familiares, entonces ya continuarán a hacer esas peticiones de familiares y podrán ajustar estatus dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos entraron como un parol humanitario. Hablaba sobre el perfil del patrocinador que es muy importante y es el principio de todo el proceso, pero ¿cuál es el perfil de la persona migrante que desea entrar a Estados Unidos? ¿Hay algún requisito en particular sobre qué tipo de antecedentes tiene que tener, por ejemplo, si es de un tema más de persecución política o puede ser un migrante económico, migrante profesional? ¿Aplica para personas menores de edad, por ejemplo? Ok, empecemos por la persecución política. Sí, aplica a ellos también. Los ponen una disyuntiva, porque imagínate que una persona que anda huyendo de una dictadura, una persona que anda huyendo de un régimen de opresión, no tiene la facilidad y no tiene el tiempo para esperar, pero bueno, tienen esa opción por lo menos para esperar hasta que depuren el perfil de su patrocinador y entonces le permitan a esta persona. Otro de los temas que estamos viendo y que no sabemos cómo es que se va a desarrollar es el conseguir un documento de viaje, porque entendemos que a muchas de estas personas se les va a ser difícil o quizá imposible conseguir un documento de viaje cuando el documento de viaje sería expedido precisamente por el régimen del que ellos están tratando de escapar. Entonces es un tema muy delicado que estamos tratando de ver cómo se desarrolla. Una de las preguntas que me estaba haciendo uno de mis potenciales clientes que está pensando en hacer eso es mi hermano tiene un pasaporte, pero ese pasaporte se venció hace dos años y él no puede ir a la oficina de pasaportes a pedir una renovación de pasaportes. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo lo que le he dicho es mientras tanto vamos a hacer la depuración tuya como su patrocinador y vamos entonces a explicar que el pasaporte que esta persona tiene es un pasaporte que ya está expirado y que lo que va a hacer es pedir asilo cuando llegue a los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se desarrolla cada caso dependiendo de cada individuo en particular. Lo otro es que a esa persona también se le va a hacer una depuración y se le va a ver el perfil, se va a ver si no tiene ningún récord criminal, si no ha tenido encarcelamiento, pero otra vez volvemos. Para las personas que vienen pidiendo asilo, hay muchas personas que ya han sido encarceladas y que han sido encarceladas porque son simple y sencillamente presos políticos, no necesariamente porque hayan cometido ningún crimen. Para las personas que van a venir aquí por asuntos económicos, eso les va a ser más fácil conseguir su pasaporte. Personas, por ejemplo, que vienen para que les hagan una petición de familiar y no pueden esperar el número de años que le tomaría hacer una petición familiar y hacer un proceso consular en su país y lo quieren hacer después de que estén aquí adentro, bueno, les va a cantar otro gallo porque ellos ya van a poder venir a los Estados Unidos y entonces se va a poder hacer la petición del familiar que tiene la facultad para pedirlo y entonces se le haría el ajuste de estatus y sería muchísimo mejor para no pasar por un proceso consular. ¿Pueden pedir a niños? Sí, sin embargo, menores de 18 años no van a poder viajar a menos que sea con su papá, con su mamá o con quien tenga custodia legal de ese menor. Entonces, si yo estoy pidiendo a mi hijita que tiene 11 años, que está en Nicaragua, yo tengo que pedir a mi hijita y también tengo que pedir a mi prima hermana que fue a quien yo le di la custodia de mi hijita. Tienen que venir las dos porque la prima hermana tiene que enseñar que ella tiene la custodia. Entonces, yo tendría que calificar para ser una patrocinadora para dos individuos, no para una. O conseguirme a otra persona que patrocine a mi prima. Lorena, ¿qué pueden hacer los nicaragüenses que estaban viajando hacia Estados Unidos y ahora se encuentran varados en los países de la ruta, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala o en México? ¿Alguna de estas dos opciones es viable o deberían regresar a Nicaragua? Lo que entendemos es que para personas que se encontraron con esto durante el camino, se les está permitiendo hacer el proceso desde donde estén, que no se muevan y desde donde estén que sigan haciendo el proceso. Una de las preguntas que me estaban haciendo es personas que ya consiguieron un estatus migratorio en el país a donde se encuentran. Por ejemplo, hay personas que han conseguido una residencia en países como México, por ejemplo. tienen que tener mucho cuidado que sea una residencia temporal. De ser una residencia temporal, entonces, el argumento que yo, como abogada, representante de ese individuo, utilizaría es el argumento de que ellos tienen un estatus temporal, no es un estatus permanente en el país en el que están. se encuentran varados en ese país porque su país de destino no era México, eran los Estados Unidos y que, por lo tanto, esa persona califica tanto para el parol humanitario como para pedir una cita para poder, entonces, presentarse en la frontera para solicitar asilo. Hay nicaragüenses en Costa Rica que ya habían presentado una solicitud de refugio aquí en este país, pero que, por diferentes circunstancias, estaban considerando ir mejor a Estados Unidos. ¿Esas personas podrían todavía aplicar alguna de estas dos opciones? Eso depende de qué tipo de estatus tengan en Costa Rica. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado con eso porque si es un estatus temporal, entonces, no tendrían ningún problema. Yo no vería ningún problema porque yo podría hacer un argumento jurídico de que esa persona sí califica porque su destino final son los Estados Unidos. No fue que cambió de parecer y entonces se fue para los Estados Unidos. porque tuvo que salir huyendo, consiguió una residencia temporal y entonces quiere seguir así en los Estados Unidos. Desde ahora ya vemos en redes sociales los servicios que ofrecen empresas o personas particulares para asistir en el proceso de aplicación para ese parol o programa humanitario. ¿Cuáles son sus recomendaciones al respecto? Tengan cuidado con los notarios. En los Estados Unidos un notario no tiene que ser un abogado. De hecho, la mayoría de los notarios con los que nos encontramos no son abogados. ¿Qué quiere decir esto? Esas personas pueden llenarle papeles. Básicamente, lo que hacen es que les llenan los documentos y les dan cierta guía para que ustedes sepan lo que hacer, pero no los pueden representar delante de los organismos de inmigración de los Estados Unidos, de las agencias migratorias de los Estados Unidos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, si los documentos están mal llenados, los llenaste tú mal. No los llenó el notario mal porque el notario no tiene ninguna responsabilidad con eso. Entonces, lo barato sale caro. Lamentablemente, lo barato sale caro. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que esas organizaciones sí se hacen respaldar de abogados como yo. Yo trabajo para algunas organizaciones sin fines de lucro a las que les dono horas de mi día para yo entonces brindarles asesoría a aquellas personas que no tienen cómo pagarse un abogado. Váyanse a organizaciones sin fines de lucro, váyanse a iglesias si tienen el chance y hay iglesias que pueden ofrecer ese servicio porque esas son organizaciones que sí tienen responsabilidad por lo que estén haciendo por ustedes y que no les van a hacer quedar mal. ¿Qué tienen que hacer los migrantes ante las ofertas de coyotes o traficantes de migrantes que le ofrecen llevarlos a Estados Unidos aún bajo estas circunstancias? Tal vez les dicen no, nosotros te vamos a conseguir un patrocinador, no, nosotros te vamos a conseguir la cita para que igual pidas asilo en algún puerto fronterizo. Yo diría que no. Estas son personas que lo que están tratando de hacer es aprovecharse de los individuos. Esta política está ayudando a nacionales y ciudadanos de cuatro países a ahorrárselos miles y miles de dólares. Entiendo que entre ocho mil y doce mil dólares que se le tiene que pagar a un coyote, a un coyote que no tiene ninguna obligación y ninguna responsabilidad para contigo y que algunas veces incluso te secuestra o no se hace responsable por tu bienestar. Ahorrar esa plata y mejor invertirla en lo seguro que sería hacer una solicitud como debe de ser ante la autoridad sin intermediarios. Entonces, ¿por qué no hacerlo así de esa manera mejor? Ahora, el gobierno estadounidense dijo que a quienes no se apeguen a estos dos mecanismos y lleguen e intenten cruzar de forma irregular la frontera de Estados Unidos con México, se les va a expulsar bajo el título 42 y van a terminar en México. ¿Qué opciones tienen si estas personas se quedan varadas en México? ¿Estas personas expulsadas de manera express ya no podrían optar por ninguna de esas dos vías? No, no van a poder optar por esas dos vías. Por eso te digo, mejor llévense de lo que está diciendo la administración, de lo que está diciendo el gobierno y no de lo que le está diciendo un coyote que lo único que quiere es que usted le dé la plata y después deshacerse de usted. La directriz es muy clara en ese aspecto. El que llegue a la frontera con los Estados Unidos y pida asilo o el que se cruce hacia los Estados Unidos lo va a agarrar patrulla fronteriza, lo van a devolver. Se anunció que son 30.000 cupos mensuales repartidos entre esas cuatro nacionalidades de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. ¿Se sabe si va a ser una división de cupos equitativa o discrecional? Eso no se sabe. Entendemos de la lectura de la página web del USCIS que ya tiene toda esa información que van a ser 30.000 sin importar las nacionalidades, 30.000 de esas nacionalidades. Entonces, hasta ahora, como lo entendemos, es así. Hasta 30.000 se van a dar por mes y es a personas de esas cuatro nacionalidades si resulta que aplicaron 30.000 nicaragüenses y no aplicaron ese mes de otros lugares o si las que se aprueban porque cumplieron con todos los requisitos tanto el patrocinador como el beneficiario fueron la mayoría en su gran mayoría los nicaragüenses entendemos que entonces se les va a dar a la gran mayoría de nicaragüenses va a ser ciego respecto de cuál de las cuatro nacionalidades van a ser cuatro nacionalidades indistintas y 30.000 para esas cuatro nacionalidades. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat así podrás agregar tu comentario junto a un donativo también puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias y contando en la barra en la barra para informar